¡Bienvenidos al Drone My Life de Ezequiel! Con Ezequiel y la familia Popritkin y Blum se conocieron en Tarbut. Los chicos son amigos desde chiquititos y con Has festejaron juntos su cumple de cuatro. Sus padres son Teresa y Nicolás. Tere es fanática de las agendas, las biromes, los lápices. Hasta empezó un posgrado para poder usar sus chucherías. También le gusta la vajilla de Pip y los manteles. Ni hablar de las lecheras y cucharitas. A Nicolás le gusta hablar de política y es fanático de River. Hasta hizo un libro de su equipo favorito. Esta pasión se la transmitió a sus dos hijos, Leandro y Ezequiel. Leo está gigante, súper aplicado e inteligente. Ese, como su papá, es fanático del fútbol. Antes jugaba en Highland y ahora en hebraica. En el cole juega torneos de fútbol representando a la escuela. Se dice que Nicolás no resiste un test de alcoholemia. Pero está incursionando en la moda. Cuando los chicos eran más chicos, se juntaban en su casa de Highland. Había una saltarina en el jardín. Les gustaba tanto, tanto que cuando se cansaban de saltar y agarraban una historieta para leer juntos, también se metían en la saltarina. Eze comparte grado con Melu y tienen un equipo fijo para matemáticas. Es muy bueno y termina siempre primero. En otras materias a veces también comparten grupos, pero ese ya no está tan encantado. Bah, se aburre. ¿Y qué hace? Cuando Melu se distrae, le agarra el celular y le llena la galería de selfies. Tipo así, mirá. En época de pandemia, las familias se encontraron más unidas que nunca, vía Zoom. Los cuatro forman una familia genial. Son divertidos, buenos amigos y los queremos mucho. Les deseamos lo mejor en este día y siempre. ¡Ese feliz bar te queremos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.